¡Yahí! Muy buena gente, hoy estamos aquí en ARK Eh, yo os traigo una noticia que han dicho ayer los de ARK, ¿vale? Lo dejaron ayer Y según dicen, el ARK Genesis Chronicles, ¿vale? Eh, puede que empiece a la semana que viene, ¿vale? Y este de ARK Chronicles, bueno, Genesis Chronicles, ¿vale? Eh, lleva un pequeño problema que... Eh, que de ahí, eh, si habéis visto las Community Crunch de la semana pasada Bueno, de esta semana, ¿vale? El lunes este Eh, dijeron que las notas se tienen que encontrar con el cacharrito ese de Elena ¿Vale? Y no es gratis ¿Vale? Eh, quitaron el comando También Eh, no se puede sacar con comando Antes se podía Al menos en PlayStation 4 En PC y en Xbox, no sé Pensían que no se podía Pero al menos en... En PlayStation 4 sí se puede sacar Yo lo saqué Y... Bien Eh... Yo espero que no necesitemos el cacharrito ese de Elena ¿Vale? Eh, el aparatito Para encontrar las notas Porque si no, eh... No puede tener las notas Quien tenga ya comprado el LS de Genesis ¿Vale? Yo espero que no Yo espero que se pueda conseguir Tal cual Como fueron los de Extinction ¿Vale? Que no necesitamos comprar el de Extinction En el pack de Extinction Ni nada Para tener Lo que viene siendo las notas Y el traje Que daban Yo espero que aquí En Genesis No Tenga que... Que comprar Que se tenga que comprar Oblicatoriamente Para coger Y buscar las notas Yo espero que no Porque si no Sería un poco de polémica Poner algo de pago Y algo que puede ser Algo totalmente gratis Eh... Yo espero que Activen el travel comando De Elena ¿Vale? Yo espero que Ojalá Coja y lo activen Pero bueno También quería decir En este vídeo Que Para partir de la semana que viene Pues ya viene eso Las Chronicles Y también se vendrá El evento de Halloween Muy seguramente Tendremos más eventos de Halloween Como todos los años Eh... Vendrá A partir del día 15 Como mucho Puede que Este ya El evento de Halloween Eso lo veremos En los Community Crunch Que ahí lo dicen Todo A ver este Community Crunch De la semana que viene A ver qué dicen A ver si dicen algo Del evento de Halloween Tiene que estar Caer Y bueno Y bueno Y también os quiero decir Otra cosita más Eh... En mi comunidad De YouTube Eh... Puse Una cosita Que Que es sobre el Crossplay ¿Vale? El crossplay de Para Ark ¿Vale? Eh... La verdad que me gustaría Que lo pusieran aquí en Ark Podríamos jugar con los de Xbox Con los de PC Y eso Me molaría tenerlo Porque hay mucha gente Que me viene al comentario Y me dice Eh... Si yo compro El Ark En Playstation 4 ¿Puedo jugar con los amigos de PC? Y yo lo Y yo les digo que no No hay crossplay en Ark En Atlas Que sale el día 8 Para Xbox ¿Vale? Sale el martes Si va a haber crossplay en Atlas ¿Por qué en Atlas Y... 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 Y Ark no? Pues... Eh... Hay una sencilla razón Pero... Tampoco le coste de tanto ponerlo Eh... Lo que pasa es que Ark Salió En 2017 Bueno, en 2015 Más que nada ¿Vale? Empecé Y... En esa época El crossplay no existía ¿Vale? No existía el crossplay Hasta que no salió el Fortnite Eh... No existió el crossplay Y... Y si me equivoco Pues... Me lo decís Pero yo creo que Salió el crossplay en Fortnite Y yo espero que... Que pusieran crossplay aquí en Ark Aunque sea un juego ya... Que esté muy avanzado Pueden ponerlo Pueden ponerlo No sé En Atlas va a haber En Atlas sí Para mí Atlas no es que me llame mucho la atención tampoco Además es un juego que empezó Pero... Muy mal empezó El Atlas Y no creo que tenga tanto éxito como Ark Ark Si serán crossplay Yo creo Que triunfaría Vamos Sería un... El Ark Es que... Yo creo que triunfaría con... Con crossplay Pero bueno Yo lo pienso así Yo... Ark con crossplay Es igual a éxito Y... Bueno Puse el tweet Allí En la comunidad Y quiero que vayáis Y le deis like Al tweet ¿Vale? Que le deis un corazoncito Para ver si así Seth lo ve ¿Vale? Lo ve... A que le escribí Y me lo... Y me lo lee Y a ver que me dice Y me contesta A ver que me dice Al respecto Y os puedo traer la respuesta Eh... ¿Puedo confiar en vosotros? Espero que sí Y... Nada gente Yo creo que poco más Os puedo decir De... Por hoy Estas son las noticias Que dieron ayer Lo de... Al Genesis Chronicles Chronicles Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Dejadme un me gusta Favorito Suscríbete a más gente Y nos vemos mañana Con otro vídeo Y... Nada Eh... Yo espero que Un día de esto Eh... Pongan crossplay en Ark Es lo que yo deseo Un buen crossplay Arreglaría mucho Ark Así que nada gente Nos vemos Hasta la próxima Y... Y ya sabéis Y suscribíos Para más Y darle a like Hasta la próxima Chao chao ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! A traque de mí Whisperes her name In the East ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!